muy bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal hoy os traigo un vídeo muy especial va a ser cortito pero sobre todo este vídeo va dedicado pues a resolver todas esas dudas que me preguntáis muchas veces en los directos o en los comentarios de youtube en los que me decís oye sangro cómo puedo seguir esta competición oye sangro cómo puedo cuando juega tal equipo o mira sangro es que no sé dónde puedo ver tal competición china bien chicos pues en este vídeo voy a intentar explicaros cómo utilizar la herramienta que es la que yo utilizo personalmente para poder estar enterado de todo el competitivo y de esta manera siempre que queráis ver oye a un tal equipo que queréis ver tal competición o oye mire yo es que animo a tal equipo quiero seguirlo pues tengáis toda la información disponible bien chicos pues la herramienta que yo utilizo y que esta página también no es la mejor cita para seguir todo el competitivo es esta que es la liquipedia punto net os dejaré el enlace justo ahí abajito en la descripción del vídeo y en este vídeo quería explicaros sobre todo cómo funciona para que le podáis sacar el máximo partido y podéis utilizarla pues al igual que yo para estar enterados de todo el competitivo de wild rift bien esto sea lo que os aparezca una vez entréis en la página de la liquipedia y aquí voy a explicar pasito a pasito todo lo que te puede ofrecer la página por una parte nos encontramos con este primer cuadro que habla de la 2022 season y aparecer aquí un montón de cositas pues bien estos chicos una vez que se vayan anunciando ya de forma oficial y se han establecido todo el competitivo del año 2022 fijo tendremos ya sabéis que río pues bueno pues divide según los países su competitivo o sus regiones y aquí lo aglutina por ejemplo tenemos a china tenemos a corea del sur tenemos a brasil latinoamérica sudeste asiático japón y norteamérica ya sabéis es europa con un mogollón más de cosas como norte de áfrica rusia turquía etcétera bien pues por ejemplo en el caso de china si yo ahora clicarse aquí en china en la competición vemos cómo me parecería pues toda la información disponible de la competición de 2022 en este caso de china como podéis ver aquí hará referencia a los caster que tendrán el formato que tendrá el price pool que tendrá aquí lo que se lleva pues todo el primero segundo tercero como cuarto aquí tenemos todos los equipos participantes que de momento ya están ya aquí tenemos varios equipos que ya están clasificados como thunder talk la tt neta tenemos a my god pero ya never give up invictus edward que es gaming y aquí tenemos una serie de equipos que todavía faltan por rellenar porque es la competición que se está jugando la china que es la que decide quién se clasifica tanto para la primera como segunda división esta sería la primera división si nosotros seguiremos yendo abajo aquí nos pondrían los resultados cuando jueguen entre ellos el grupo stage y playoff pues nos pondrían los brackets de la competición y luego aquí en la información adicional pues nos pondrían los streamings aquí tenemos el lenguaje y aquí tenemos los enlaces directos a las páginas de retransmisión en este caso al ser china es douyu o huya que son las digamos páginas de transmisión pero bueno esto lo explicaré después aquí a la derecha cuando hemos entrado en esta página también tenemos una información muy importante del torneo que como podéis ver aquí tenéis quien lo organiza los sponsors pero sobre todo nos importa mucho el parche en el que se juega se jugará en el 2.7 y el 2.8 donde se jugará las localizaciones y también links a las páginas de streaming de acuerdo que esto sobre todo es lo que a mí me interesa que tengáis claro pues bien como podéis ver toda la información que se recoge es brutal y nos da toda la información del torneo además también tendremos cuando se juegue la fase de grupos pues tendremos aquí otra pestaña que podemos abrir cuando se jueguen los playoff para tener más información y luego estadísticas acerca de los picks pero voy a poner un ejemplo de una competición ya jugada sobre esto para que podáis tener una visión más completa bien pues aquí una vez que esté todo el competitivo anunciado de río para todas las regiones tendremos como aquí pues cada región tendrá su torneito podréis acceder tener toda la información las páginas donde están los streamings etcétera con todo sencillamente es brutal bien vamos a seguir qué es lo que más nos ofrece la página pues aquí justo lo que es en el centro tenemos lo que nos pone como coming matches qué significaría esto que serán las partidas que vienen ya es decir son las partidas que se van a jugar próximamente como podéis comprobar si yo arraso hasta debajo pues es una lista bastante grande y aquí sería un poco para aquellos para aquellas personas que quieran tener por oye como un zapping oye tengo un sancro un ratito libre pues yo quiero ver wild a mí no me importa ni qué región sea ni qué equipo solamente me apetece ver wild rift competitivo pues bien aquí este sería la mejor forma de hacerlo porque aquí si os dais cuenta por ejemplo nos pone que se está jugando por ejemplo ld contra oce ya nos está diciendo que esto es como minuto y resultado de en cuanto a como si fuera fútbol nos pone que lleva 1-0 es un partido correspondiente a la wild rift league 2022 nationals esto que sepáis que es la competición china que se está jugando ahora mismo y que está en directo además nos pone dos botoncitos aquí que son los enlaces directos voy a acercar un poquito para que lo veáis son los enlaces directos para ir al streaming si yo clicase aquí en teoría me tendría que llevar al streaming como podéis ver al yo clicar nos lleva al stream de douju y es la competición china aquí lo tenéis chicos aquí tenéis claramente como bueno pues está en el streaming etcétera bien esto como podéis ver es una herramienta súper útil para aquellas personas que oye tengo acabo de estudiar tengo 10 minutos para poder jugar o mira no quiero jugar quiero ver competitivo pues qué es lo que hay pues mira no me importa que haya voy y vengo y lo veo como podéis ver aquí nos pone que estar en directo 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 aquí nos pone que dentro de 45 minutos pues se jugará otro dentro de 19 horas aquí ya como podéis ver nos especifica partido y la competición a la que pertenece también deciros algo esto a veces pues no es del todo exacto sobre todo pues hay retrasos las competiciones etcétera como podéis comprobar pues obviamente este tipo de cosas siempre está sujeto a cambios de horario por las organizaciones y demás bien esto sería la columna central un poco una columna dedicada un poco a los que no a los que quieren zapear no o hacer un poquito de zapín con las con los partidos están jugando y sobre todo para tener una referencia rápida de las competiciones que se están jugando pues en ese mismo momento y ahora vamos si pasamos a la derecha pues tendríamos un poco digamos quizá posiblemente la parte más importante de la página o una de las más importantes porque porque se des cuenta aquí tenemos como un filtrador vale es como un buscador entre comillas de torneos qué significa esto si os dais cuenta aquí arriba derecha tenemos torneos y nos pone como una serie de filtros en el que vamos a poner un todos o de ese tier a tier b tier c tier con torneos que se jueguen de forma mensual clasificatorios que se jueguen de forma semanal etcétera bien pues aquí dependiendo de lo que vosotros marquéis o no es que yo siempre solamente quiero ver competiciones súper tochas o súper importantes vale pues lo pongo solo ese tier es que solamente quiero ver es que yo quiero verlo todo porque yo quiero ver absolutamente todo el competitivo vale pues marcas todo por ejemplo si marcas all se te marcará todo y aquí justo te aparecerá upcoming ongoing y complete qué es lo que ocurre si yo marco todo a mí se me pone el filtro fijaros si yo lo desquito no me aparece nada si yo pongo all me aparece todo pues bien aquí chicos tenéis todos los torneos y obviamente marcáis todo yo practico yo casi siempre tengo puesto todo porque ya sabéis me gusta mucho competitivo y yo sigo el de todo el mundo tenemos por un lado los que vienen vale los upcoming serán los torneos que vienen aquí tenemos además nos proporcionará enlaces para poder meternos por ejemplo vamos a utilizar de ejemplo el wild tour 2022 season como podéis comprobar este es el de brasil aquí te pone una referencia rápida con su loguito y que se jugará del febrero de 18 al 8 de mayo si yo clico y abro la ventana pues me llevará a la página del torneo que ya os explicaba antes un poquito cómo funciona como podéis ver pues tenemos la información del torneo aquí a la derecha aquí a la izquierda un poquito más desarrollada en el que tenemos pues el formato el price porque como podemos ver ya lo tenemos equipos que ya están dentro con sus jugadores etcétera como podéis ver luego de aquí tendríamos pues el grupo stage obviamente faltan equipos por clasificar con lo cual no está todo en los playoff un poco el formato cómo va a ser y aquí teníamos abajo por supuesto por los enlaces que tendríamos en este caso a los streaming bien en este caso como podéis ver si volvemos nuevamente tenemos pues tenemos el upcoming que hemos visto que son los torneos que vendrán de acuerdo en los ongoing son los torneos que están ocurriendo o que están activos en este mismo momento como podéis comprobar tenemos ahora mismo dos que son la wild reef league 2022 nacional que es la competición china y la wfk 2022 preseason por ejemplo si yo ahora abro este enlace y hablo abro el de corea fijaros este es un torneo que está ahora mismo activo os he puesto ejemplos de torneos que van a venir aquí tengo el de corea vemos cómo tenemos pues obviamente aquí aparece toda la información aparece con los castes con el formato con su información cita lo que van a cobrar los ganadores del torneo aquí tenemos los roster que tenemos los playas y aquí por ejemplo para que veáis un ejemplo más de cómo sucedería pues tenemos los grupos tenemos el bracket cómo van cómo está sucediendo el torneo los playoff y enlaces a los diferentes streams lo que yo también os quería enseñar es que aparte luego aparecen las estadísticas de los campeones que es algo también muy importante y que os puede ayudar mucho a entender también los metas que oye quiero saber si creo que se ha jugado más en tal torneo pues si venimos aquí arriba y vamos a las estadísticas podemos comprobar todo lo que se está jugando ahora mismo ahora podemos por ejemplo podemos ver que garen está siendo uno de los picks más escogidos al igual que ya acced podemos ver el win ratio que tienen dependiendo del lado del lado en el que ha sido si ha sido el lado azul o rojo etcétera podemos ver aquí por qué equipos han sido jugados como podemos ver aquí si clicamos nos aparece desplegado en fin una cantidad de datos brutal como digo obviamente esto para aquellos que nos dedicamos profesionalmente a esto es una herramienta muy buena aquí en los playoff cuando salga pues obviamente veremos los resultados el bracket y la fase de grupos que lo que se está jugando pues tenemos aquí tanto los grupos a y b que es lo que está haciendo bien pues esto es lo que sería cuando vemos un torneo que ya está en marcha de acuerdo chicos y si ahora volviéramos y el siguiente paso hemos visto los torneos que se vienen los que han sido los que están en marcha y los completados pues obviamente tendríamos pues con toda la información no es decir si por ejemplo nosotros hemos visto que yo que sé un ejemplo pues mira es que se ha jugado la asia wild reef legends que se jugó en diciembre del 4 al 19 pues si yo abro su ventañita veremos cómo podemos ver pues mira se jugó en el parche 2.5b hemos visto los equipos que participaron de acuerdo aquí tenemos todo el bracket como quedaron las estadísticas de todo el torneo campeones jugados además luego te ponen las representaciones por países que aquí es muy gracioso porque podéis ver los jugadores no de qué región provienen y de dónde de dónde proceden etcétera la verdad que es todo muy muy completo bien esto sería a grandes rasgos digamos las tres grandes partes que tiene la liquipedia ahora tiene más cosas si nosotros bajamos en la página principal vemos una parte una última parte en la que habla de los transfer esto será un poco la sección fichajes para explicarlo es un poco los movimientos tanto de jugadores como entrenadores staffs movimientos que se suceden en el mercado obviamente toda esta información siempre va a depender de comunicados oficiales de equipos y que bueno pues que esa información luego quede plasmada en esta página por ejemplo hace poco ayer mismo se confirmó digamos el retiro del jugador de giwo que juega en shengoku gaming que es el equipo japonés donde se encuentra haki rose vemos pues aquí te lo informan fijaros te pone la fecha de giwo pues estaba en el equipo de giwo en shengoku gaming de repente pues aparece como retirado aquí hemos por ejemplo jugador que otros conoceréis como es h top laner de que se encontraba en el pro gaming es de que se despidió de brome y vemos como ahora de repente estaba sin equipo y aparece en el equipo de hace pues esto absolutamente todo por ejemplo de equipo de fútbol y ese equipo turco veamos cómo se despedía de todo su roster de guay después aquí vemos como todo el rostro de wild rift aparece ya en ninguno es una manera que tenéis también de estar un poquito atentos no a los fichajes a los movimientos que puede ocurrir la verdad que como digo muy completo también depende de los anuncios oficiales de los clubes y entonces una vez que son oficiales por los clubes pues aquí ya cuando lo trae lo traen la información pues aquí vuelve no bien estos chicos como tenéis como veis es una herramienta súper útil súper completa es la que yo utilizo es decir esto es para estar atento también deciros que habrá torneos que lamentablemente pues a lo mejor se pierden o sencillamente pues no aparecen tenéis un buscador aquí también con el que podéis por ejemplo poner ejemplos de equipos para estar por ejemplo si yo pusiera rix y de acuerdo uy que lo he puesto mal si pusiera rix y vemos cómo me puedo hacer un buscador en el que me voy a la página del equipo y aquí está tengo que ser un equipo que es europeo aquí tengo lo que en teoría pues ha ganado en cuanto a dinero tenemos el roster actual que tiene ahora mismo activo la organización vemos sobre todo los logros que ha conseguido como ha ido quedando por ejemplo si yo pusiera un equipo latinoamericano yo pongo a ebro gaming pues pasaría más de lo mismo tengo aquí a ebro aquí te pone además una timeline donde te pone que quién se ha ido quien quien se anuncia por ejemplo pues el junio el 25 de junio pues se anuncia va el roster de de wildreaf aquí vemos que el 2 de diciembre pues se iba dice el 3 iba buda el 9 es iba h aquí tenemos como aparecen pues todo no la información los resultados lo que han conseguido etcétera como podéis ver es un buscador que aquí pues es muy pero que muy completo bien en este caso vamos a volver a la página principal de wikipedia y como podéis ver aquí podéis buscar lo que queráis bien esto sería un poquito todo lo que sea la liquida explicado un poquito para que comprendáis cómo funciona y aquí a daros pues un extra de información y es que sé que muchos me preguntáis muchas veces por las competiciones chinas y es que en concreto las competiciones chinas como utilizan sus propias plataformas de retransmisión es un poquito complicado muchas veces hay muchos torneos por ejemplo se han jugado se están jugando muchas copitas chinas en la que ha habido pues no se anunciaron como 12 copas así y por ejemplo aquí muchas veces no aparecen si yo le doy a ol pues aparecen a lo mejor alguna y no es difícil y es difícil de seguir es más muchas veces los links a las plataformas de retransmisión no funcionan o no aparecen y son muchos los comentarios que me hacéis diciendo hoy el sancro es que donde se juega esta visión china como poseer esta competición vale pues os voy a hacer un pequeño extra en este vídeo en el que tengáis claro cómo funciona por la general las mediciones chinas se suelen retransmitir en dos plataformas tanto douju como huya si yo me vengo aquí que os lo he preparado en v.douju.com lo que tenéis que hacer es buscar wild rift y automáticamente buscar el directorio obviamente esto hacerlo traduciéndolo al castellano porque si no no vais a entender nada oye si entiende chino adelante pero es que no vais a entender nada y aquí como podéis ver pues tenéis todo todas las páginas con todos los partes que van haciendo por ejemplo si yo lo traduzco vemos como esto se ha jugado hace una hora hace una hora que tenemos todos los partidos están jugando que están retransmitiendo la plataforma de douju pues aquí suben pues cada partida la van subiendo aquí si me seguís en mis extremos de de tweets sabéis que yo consigo los enlaces a través de aquí y la otra página que sería huya imaginaos que un torneo pues en vez de ser en douju es en juya pues es exactamente lo mismo v.huya.com accedes a wild rift y luego en el directorio buscáis directamente las partidas igualmente os dejaré los enlaces ahí abajo en la descripción del vídeo para que tengáis acceso a ellos y automáticamente podáis guardarlo en vuestros favoritos y de esta manera acceder siempre aquí y ya está como digo las competiciones chinas es algo un poquito complejo de seguirlas porque como están un poco allí en su mundo con sus plataformas de retransmisión y demás no es las habituales de twitch y youtube es algo bastante complicado por ejemplo si nosotros nos fuéramos a la wck que es la coreana en la coreana es muy sencillito de seguir porque en la coreana directamente utilizan tweets fijaros aquí tenemos tanto enlace de tweets como de youtube aquí lo tenemos accedería a ellos si yo me voy a tweets es más de hecho ahora mismo estará en directo podéis comprobarlo está jugando sandbox gaming contra t1 voy a quitarlo para no hacer spoiler y aquí tenemos también el enlace a youtube donde normalmente fijaros aquí tenemos pues el league of wild rift corea donde tendríamos que subirían las partidas o los directos lo tendríamos también aquí como veis esto es súper útil completo aquí tenéis todo estadísticas bueno pues ya lo que os explicado no así que bueno salvo el detalle ese de las competiciones chinas que como digo son muy especiales el resto no es a tener ningún tipo de problema chicos espero que os haya gustado mucho este vídeo yo creo que era un vídeo que es un poquito un vídeo diferente es un vídeo cortito sobre todo también que os haya servido no para entender un poco esta herramienta sobre todo para aquellos que queréis disfrutar de competitivo y que sobre todo me preguntáis mucho tanto en los comentarios de youtube como los propios streamings que oye sacro como hago esto como lo otro como lo miro como lo sigo bueno pues aquí tenéis toda la información para seguir todas las competiciones y que espero que de verdad os sea muy útil así que chicos cualquier duda que tengáis déjamelo ahí en los comentarios y sin ningún tipo de problema pues os contestaré lo que sea de todas formas creo que ha quedado todo muy claro y aparte os dejaré todos los enlaces para todo así que chicos espero que hayáis disfrutado de este vídeo nos vemos en el siguiente y hasta la próxima